En la Ciudad de Buenos Aires, para hacer un aumento de tarifas de cualquier servicio público, usted tiene por la ley 210 que darle intervención al ente de control de los servicios públicos y por otro lado, éste tiene que convocar a una audiencia pública. ¿Y por qué? Para resguardar, para custodiar el derecho a la información de los usuarios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está discutiendo hoy aquí? El Gobierno Nacional venía subsidiando la tarifa que pagábamos todos los porteños en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora el Gobierno Nacional le traslada el control y la operación del subte al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y le retira la mitad del subsidio, le dice por un año, yo le sigo financiando mes por mes, a partir de ahí se hacen cargo ustedes. Ahora, en el acta acuerdo que firman con el Gobierno Nacional, queda muy claro en el artículo 3 que toda disminución de la necesidad de subsidio que se produzca, como también señaló el Ministro De Vido, como consecuencia, por ejemplo, de un aumento de tarifa del subte, ese dinero tiene que ir destinado a obras. Entonces, ¿por qué hace falta una audiencia pública? Porque el Gobierno de la Ciudad tiene que explicar por qué, primero, a qué obras va a destinar ese dinero. Segundo, ¿cuál es la urgencia de este aumento tarifario cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el presupuesto de este año, tiene 1.150 millones de pesos para obras? Muchas, tomaron 300 millones de dólares hace un año y medio para hacer obras en el subte, nunca usaron a una tasa descomunal del 12,5%, nunca usaron ese dinero, lo colocaron a plazo fijo y los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires estamos perdiendo plata, por intereses, todos los meses, por obras que no se hacen en el subte, que Macri decía que no las hacía porque no tenía la plata, por esto, por otro, pidió la plata, la tiene y no la usa. Yo tengo respeto por el Ministro Grindetti, pero está ofendiendo mi inteligencia y la inteligencia de cualquiera de los porteños. Pretender, para eludir la ley, hacer uso de una audiencia pública que se realizó en el año 99, ¿usted se acuerda que en el año 99 estábamos con el 1 a 1? Habla de la tarifa del año 99, el 0.70 de dólar, que no tiene nada que ver con la actual situación. Digo, la verdad, pasaron 13 años, casi 13 años, usar una audiencia pública de hace casi 13 años para justificar un aumento urgente que realiza en el mes de enero del año 2012, la verdad, le digo, suena hasta chiste. Macri quiere aumentar rápido porque no quiere que en marzo se le junte el subte, el ABL y que la gente se empiece a dar cuenta en serio porque le están tocando el bolsillo, como decía Perón, la vísera más sensible que tiene el hombre. Es el bolsillo y todos aquellos pobres ingenuos que lo votaron hace poco tiempo para que sea jefe de gobierno, que él prometía que no iba a aumentar impuestos, que no iba a aumentar tarifas, etcétera, empieza a ver que es un gobierno que gobierna con aumento de impuestos, gobierna con endeudamiento y gobierna con déficit.